Antes de empezar el vídeo quiero mandarle saludos a cierta gente que me lo ha pedido, ¿vale? Así que vamos a comenzar los saludos. El primer saludo es para Boostyler YouTube, que me lo ha pedido, ¿vale? Lo conozco desde hace mucho tiempo y le doy un saludo desde hace dos vídeos, o uno creo, porque me dijo Miki, saluda en tu próximo vídeo. Y bueno, ese vídeo lo tenía ya grabado, pero lo tenía que subir. Y me lo pidió, ¿vale? Así que lo siento mucho y aquí tienes tu saludo grande, la verdad. El siguiente saludo es para Hau, que me lo ha pedido también, me lo ha pedido ya hace un tiempocillo. Y pues un saludo enorme. El tercer saludo es para Miranda Torres, que es una amiga, ¿vale? Así que un saludo para ella. También otro saludo más para Gboy4thewin, ¿vale? O FW, que la verdad es que un saludo grande, grande para él. Y nada más, ahora sí que empieza el vídeo y espero que lo disfrutéis. ¡Ey! Muy buen día a todos, Miki, y bienvenidos a un nuevo vídeo de... Bueno, voy a responder a un formulario, ¿vale? No es el típico este que hago vídeo de Skyward, pero pues hoy no voy a hacer un vídeo de Skyward, ¿vale? Vale, son altas horas de la noche. Y pues resulta, ¿vale? De que he hecho un formulario, ¿vale? Se llama Revenge Team, ¿vale? El Revenge Team es una cosa que yo he hecho, ¿vale? Es el link de Revenge que, bueno, estamos... Eh, Dani, eh... Jarsouza, Pablo, Hefty y... Infinity One, ¿vale? Y Mark. Y bueno, aquí viene la descripción, ¿vale? Dejaré el link de... Por si lo queréis rellenar, ¿vale? Son 10 preguntas que ahora iré respondiendo... Eh, bueno, viendo vuestras respuestas, ¿vale? Porque habéis mandado bastante, pero sería 43, ¿vale? Por cada una. Y he puesto 10, ¿vale? Es decir, 400 respuestas. ¿Por qué queréis estar en el equipo de Revenge? Porque te doy una cuenta. Porque mi madre no me da de comer. Porque me... Las botas, tío, ¿pero qué es esto? ¿Por qué? Porque mi server favorito es el único que tengo, porque los otros son personas muy queridas, y me encanta el server. Encuentro los admins que te hablan, si tienes algún... Vale. Por aquí. Problema, te ayudo... Vale. Eso es una... ¿Por qué no me acepta la solución? ¿Por qué no me acepta la solución? ¿Por qué no me acepta la solución? A ver, tío, ¿pero por qué? ¿Por qué la gente es así, tío? Es que no me pude partir antes del culo, tío. No me pude antes partir así, tío. En serio. Poco, poco... 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 Tío, pero que... Mira la respuesta esta, joder. Es que mírala, es que mírala, es que mírala, porque... No puedo, tío, es que no puedo. Es que... Es que no puedo. Bueno, si estamos con la segunda pregunta, sería... Unic de Minecraft, el PolMC, Pablo VGMZ, Romidy, a ti te lo voy a decir. No sé de qué va a ser, tío. Miquel, comence, Radbuzz, DarkorGame19, afroamericano... Con el... Con... 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 A ver, tío. Tío. ¿Pero qué? A ver, yo quiero saber quién es esto. A ver, entonces... La pregunta es esta, por ejemplo, si está... Esta es la línea 4. La de la línea 4 es el tío que la ha puesto. A ver, esto va concordando con cada pregunta. Macana, Matías123. Imagínate, sin mi que soy Dan. Fantasmita de... Amigo Ferrava Gaucho, ¿por qué? A ver, tío. Seguimos. GiuseppeGamer, no tengo el Minecraft. PN360. N9. Alicina de 2050. ProGirosan. De Franca, el solterito, el solterito, el solterito y el limón. Javi, Navi, 1, 2, 3. Eh, mira, mira, chico. Ahí, el que me pidió el saludo. Eh, Papá de Opaulo, el garzota, Batman. Estoy detrás tuya, marica. ¿Qué es? No, 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 no. No, 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 no. Aquí ya no empezamos. No, esto ya... Ya, 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 ya empieza. Llevamos dos, ojito. Llevamos... No, tres, tres. Mentira, tres. Tercera pregunta. ¿A quién preferís del staff de French? A Luzu. A Muriel. A Muriel. A Muriel. A Muriel. A mí. A mi Keiko. A Garzón. A mí. Joder, voy a beber agua, tío. Agua mineral, tío. A mi amigo Roberto. Después mi amigo Roberto me dijo que era un... Creper. A mi Keiko. A mi Keiko, MLR. Hefty Porpoise 20. Y Paul WGPZ. A mi Keiko, MLR. Eh, Mikelouner. A Steven. ¿Quién es Steve? ¿Quién es Steven, tío? ¿Peliper? ¿Peliper no es un Pokémon? ¡Pu! ¡Aaah! ¡Haaaah! ¿N-n-nada, cono, tío? ¡Nanio, coole! ¡Namekuse no toki to onajijanayano! ¡Otousanda! Eh, nani? ¡Ano toki no otousan to onajijan ki da! ¡Yo! Y vamos con la, creo que quinta pregunta ¿Cuál es tu modelo de edad preferida? Puta canción, tío Pero que 20 retornidas Hace Hace esto, tío ¿Qué 20 retornidas? Skyward Me dio más de un metro y veinticinco Irme de... Irme de... Satanismo en media de la plaza, tío Satanismo en media Satanismo en media Satanismo en media Satanismo en media de la plaza, tío Satanismo en media de la plaza, tío No puedo, tío, no puedo No me pegará Que mi infierno me pegará, eso no tiene sentido Solo... Survival Skyward, comer Ninguna, PvP Tener más... Te mataré Skyward, Hunger Games Seguimos con la sexta pregunta Creo que es la sexta Eh... Bueno... Si el equipo está en situaciones explosivas directamente extremas con el servidor Les... Les ayudarías Me tiraría un... Un pe... Un pe... Un pego me caería en la cama Claro, pero no me creyeron No Sí, mi quesoidad Despertaría el juego No, lo despertaría Sí, borraría mi punto Minecraft Eh, puta Sí, le pondría agua Pero no les afectará Claro No lo sé Lo único que es que me he hecho caca Y mi madre no me quiere limpiar Sí, ayudará Ayudaría Pero no tengo dinero para dorar Me intent... Me intentaría Pero intentaría ayudar Joder, no sé De la hora Ahora No, miré a la cama A ver mí Con mi muñeco De Blas ¿Qué? Blas, tío Recuerdo Blas, ese es el de varios Esa, vamos a ver Analicemos la frase No Me iría a la cama A dormir Con mi muñeco de Blas A ver Este tío El que haya escrito Este tío No sé Ahora no me voy a concordar ¿Vale? Pero ya después Cuando... Después de... Cuando edita el vídeo Y tal Eh, lo miraré A ver quién ha sido O directamente Cuando termine el vídeo Pero Este tío Es... Debería estar En lo alto del mundo Señores La séptima pregunta Se trata de que Si eres optimista Pesimista No se puse eso Porque... No sabía la verdad Pero puse Es optimista Pesimista Eh... A ver Vamos a ver Tortura africana A ver Tortura africana Nadar Neuro... Tortura africana, tío Tortura africana Tortura africana, tío Optimista Eh... Pesimista full Eh... Optimista 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 Estoy bastante pesimista Morirás Optimista Pero vamos a morir Ninguna de las dos Optimista Pesimista Optimista De corazón Pedonista Eh... Te contaré Soy sociópata Soy sociópata, tío Octava pregunta Ya solo faltan dos A partir de esta Eh... Vale En esta pregunta Se trata de la edad Que pregunto Vale No sé por qué he puesto La edad La verdad Eh... Pero bueno Si hay una razón Por qué he puesto la edad Porque lo explicaré Al final del vídeo mejor Eh... Porque va a concuerdo Lo que iba a decir Al final del vídeo Vale Eh... A ver Así que vamos a ver las respuestas Edad 39 Más que tú seguro 29 4 8 58 Recicumplidos Y mi que soy edad 19 10 17 15 Eh... 16 13 14 12 Viejo No me acuerdo 18 y medio Puta Eh... Lo sabes Muy raro 71 76 Ya lo sabes 13 menos 14 O 13 14 Eh... 49 Muchos Am 12 Te mataré 10 años Es una... Es una pregunta Bastante simple Agua Café Con leche O es que ha llegado Eh... Su... Tío A ver Por favor Que hagan Algo Con este muchacho Es decir Que hagan algo Porque Vámonos Pero por lo que He leído Suero Con sabor Adalsi Suero Con sabor Adalsi Tío Suero Con sabor Adalsi Suero Con sabor Adalsi Tío Que sepa Que es Adalsi Si lo ven En pantalla Y habré puesto Por ahí Por aquí O algo Ahí lo que es Adalsi Vale Porque es Un especie De Profero Vale Una especie De medicina De jarabe Que te lo tomas Vale Cuando se ha resfriado Vale Y es Pero sabe Bastante bien Comparado con otros Porque Sabe Como a naranja Y está bastante buena Y hay otros que son de fresa Pero suele ser de naranja Vale Y está Pero que muy muy buena Simi Que se dan Agua Café con leche Colacao con espreso Para que baje Café Café Obviamente Suero Medicina Para ser morro Agua del grifo Con cal Agua del grifo Con cal Tío Agua del grifo Pero con cal A ver Agua del grifo Pero con cal Eso es Eso es bastante Pero bastante Te core Agua del grifo Con cal Chile con feca Agua sin depurar Agua con leche Con la casa Eso cuenta Te matare Café sin leche Ni azúcar Descafeinado Vale Vamos a A ir arriba Agua Descafeinada Con leche Agua Leves Eco ¿Quién se toma eco? ¿Quién se toma eco? Tío ¿Quién se toma eco? ¿Quién se toma eco? No sé Que con No sé Que son Esas cosas Del inframundo Coca Coca-Cola Eh Taz Café Suero Bueno ya empezamos Bueno es decir De hecho he puesto Esta pregunta Para ver lo que ponían A ver si ponía Algo de eso Como el suero Y eso Vamos con la última Vale La última lo he puesto Así un poco A lo bastante rato Vale Es bastante rato A ver resulta La siguiente Un montón de números Vale Lo que ocurre Así mirando El libro De matemáticas A ver Todo Sería 2 por 2 Son 5 Carita de Nub Eh No sé No creo que haga falta Pues no sé Eso es Nub Infiluado Chris Y pues nada chicos Pues ya que Ya aquí está terminado Esto ya Vale Vale Es que me reíe mucho Vale Eh Ya creo que Lo voy a hacer No Mira voy a Voy a dar un tope Voy a mandar vuestras respuestas Vale Y ya Ahora os lo contaré Así un cortecillo Y os voy a contar Cómo va Vale De que es esto Eh Pues lo dejaré hasta A finales de marzo Vale Y cuando llegue el día 31 Ya se eliminará el formulario Guardaré las respuestas Y ya Eh Diré No sé por Skype o algo Envistado Pues Los que hayan participado Vale Bueno El que Por ejemplo Alguno que vea este vídeo Y no tengo mi Skype Pues se lo daré por privado O algo Y luego le diré El ganador Por los comentarios Vale O por mensaje O por Twitter O por cualquier red social O por cualquier medio Por el que yo me comunique Con él Para saber si Eh Puede estar Vale Puede haya ganado Bueno No es que gane O pierda Sino que Para que lo entienda Vale El formulario Porque en si El formulario Ahora lo voy a decir A ver Este formulario Eh Lo hago Vale Porque Hay mucha gente Que quiere jugar con nosotros Sobre todo El revenge team Por eso Nos hemos llamado así Vale Porque el revenge team Eh Están toda la gente Vale Que quiere jugar con nosotros Con lo que siempre Grabo yo Vale Así que Ciertos días Vale Los que Se acepten del formulario Vale No los que ya han puesto Estas tonterías Por eso He hecho este vídeo Para reírme un poco Aquí Y para que veáis el vídeo Editado Porque yo le pongo así Cosillas y música Y Pues Los que sean de verdad Pues Por ejemplo La gente esta Que se ha puesto Nick verdadero O que O no Lo que se han hecho Pasar por nosotros Pues La La voy a nascin Vale Y pues Para que No sé Pero puse Por ejemplo Lo de la edad Pues la que sea real Por ejemplo De 16 Para más o menos Si la gente Es fiable o no es fiable Vale Y Pero lo voy a decir No es Mucha gente Se cree Los que me tienen Es que me ha preguntado Eso Que es mi Que Es su formulario Para que es No es para que Seamos Sean admins Moderadores O Ayudantes En Revenge No 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 En fin A mi me gustaría Que vosotros Os hubiera gustado Y os hubiera Alegrado Que Alegrado El día Mejor dicho No Alegrado Total Que sea un desastre Comentando Pero nada Como siempre digo Al final de los videos Hasta luego Y Paz A todos Adiós Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!